A casa de Tomasa A casa de Tomasa Ya no vuelvo a ir Allá hay un fantasma que no deja dormir Allá hay un fantasma que no deja dormir La noche de la noche se escucha No nos quejidos se escuchan borros y coches Y las mujeres son los gemidos Que te agarre el fantasma Que te atrapa el fantasma Que te agarre el fantasma Que te atrapa el fantasma Que te agarre el fantasma Que te atrapa el fantasma Que te agarre el fantasma Como que es mujer A mujeres no ataca Que al hombre hace correr A mujeres no atrapa Que al hombre hace correr Música A las doce de la noche se escuchan No nos quejidos se escuchan borros y coches Y las mujeres son los gemidos Que te atrapa el fantasma Que te agarre el fantasma Que te agarre el fantasma Que te atrapa el fantasma Que te agarre el fantasma Que te atrapa el fantasma Es que atrapa el patasma El maldito fantasma, como que es mujer El maldito fantasma, como que es mujer A mujeres no atrapan y al hombre hace correr A mujeres no atrapan y al jera hace correr A las doce de la noche se escuchan unos quejidos Los escuchan borros y coches de mujeres son los gemidos Que te agarra el patasma, que te atrapa el patasma Que te agarra el tirano, que te agarra el tirano Que te atrapa el patasma, que te agarra el patasma Que te atrapa el patasma, que te atrapa el patasma ¡Hoy lo marca por la era! ¡Buro te pupa! ¡Celegamos! 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 ¡Esa es el patasma!